Dos pepinillos, tengo dos pepinillos, tengo dos. ¿Problemas? No preguntes. ¿Son kosher? Somos machos antimujeres, alimentamos lagartos con mujeres, nuestro club se incendió y tenemos un plan para ganar dinero, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Qué bien se ve esto! Será muy fácil. ¡Funky! ¡Funky y yo tenemos una idea! ¡Guárdenla hasta que maduren! ¡Está bien! Oye, tal vez esto funcione. ¡Vámonos! ¡Damas y caballeros, chicos y chicas! ¡Vengan a ver el fenómeno de la naturaleza! ¡Mira, ciencia puede explicárselo! ¡Es un magnético espectáculo! ¡Vengan y sean testigos de un mutante espantoso, el asombroso e increíble hombre pollo caníbal de dos metros y medio de altura! ¡Damas y caballeros, necesitamos construir un club! ¡Damas y caballeros, denme diez centavos! ¡Señoras y señores, necesitamos su dinero! ¡Cinco dólares o lo que sea! ¡Señores, señores, necesitamos su dinero! ¡Deprisa, deprisa! ¿Quieres entrar, amigo? ¡Al menos hay gente en los juegos! ¡Por favor, entren! No pensaré en darla. No pensaré en darla. No pensaré en darla. Tal vez es Pan quien tenga razón. Tal vez deba olvidar ese amor. ¡Cielo, se acabó el papel! ¡No, no de ese papel! ¡Gracias, Pity! ¡Explosión, emparedados de arena! ¡Me engañó ese tonto y mal amigo de Spanky! ¡Por su culpa darla, me aborrece! ¡Vamos, Pity! ¡Siéntate! ¡Vamos, Spanky! ¡No importa que no haya funcionado! ¡Que no importa, dices! ¡Tenemos menos dinero que cuando llegamos! ¡Ay, pensé que la función sería gratis! ¡Mira todo ese dinero! ¿Qué pasa? Colocamos ese letrero y la gente comenzó a pagarnos. ¡Oh, Fui, Porky! ¡Son unos genios! ¡Gracias! Oigan, ¿qué les parece si los relevo y descansan? ¡Está bien! ¡Miren! ¡Miren! Gracias.